Hola y bienvenidos a mi canal, soy GlassGone y aquí estamos con Sunset Overdrive de nuevo En verdad me fui un rato, fui a almorzar Ok, está a punto de pasar la misión No me daré de bloqueada, quiero hacer que haya acá abajo ¿Qué será? Los Sunnibots contienen un fluido limpiador increíble, si los abrimos y sacamos el fluido, podemos usarlo para dejar los depósitos rechinando de limpios, eso equivale a mejores amplis para ti y mejores datos para ti Ok Mejor destino, recoge máquina limpiador física para mejorarte Adelante, reviente esta cosa y saca el fluido limpiador Sí, eso es, debería haber más Sunnibots por aquí en alguna parte, búscalos, reviéntalos y consigue el fluido limpiador Ok, tiene haber algo acá Una gran manada de locos Una gran manada de locos D magnificent Una gran manada de locos Mira, está Y sigues buscando cosas para mejorar en fuerte, ¿verdad? Yo soy un mes de un pleno. Fácil. Estoy gastando esa huella, no debería gastarlo. Ok. Ok, esto tiene que ser algo. Tal vez después. ¿Qué estoy haciendo? Uy. Ok, fallé. Ok. Te encontré. Te encontré, mierda. Necesito bala. Conche, mi madre. Ah, pero están todos acá. Me cago. Chico, mare. Ok, se acabó la canción. Ah, está, ganíme. Sigues buscando piezas de mejora, ¿verdad? Por donde estará esta huella? Por donde estará esta huella? No. Está, ganíme. No, no. No. Sí. ¡Suscríbete! 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 Tengo cosas para mejorar el fuerte, ¿verdad? Ok ¡Sí, madre! Este mono explota Ok, no hay derecho Ya, ya, ya Cuesta que está lejos esta hueá Cuesta que cuesta manejar este mono en la ciudad Tuco, 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 tuco ¡No! ¡Bien! Recuerda que, si mejoras ser fuerte podrás hacer amplis mejores, así que sigue buscando esas cosas. Bien, 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 Baraj no. Vale, ahí está arriba, está bueno. Ahí está, bobo. ¿Por qué me decías eso a mí? Puta la agua, me carga. Ok, está la cresta, man. Ahí. No, 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 no. ¿Qué estoy haciendo por la creta? Ahí, ahí, ahí. No, 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 no. Si me limito a observarlos, ¿cuánto tiempo aguantarán dando vueltas? Ok, me va todo. ¿Sería todo? Voy a agarrar depósito. Ahí, chale, me va todo el rato, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Perdón. Chas, man. Mejor el rato, no, 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 no. No, no. Y hoy hay una cosita para ti porque sé que te gusta muchísimo matar. No lo olvides mucho. No lo olvides mucho. Ahora vamos a ver qué en este tipo va bien. Un cinto y laser abierto. Ok. Van a dar ropa. Ok. Tucu, tucu, tucu. Tengo que encontrar una hélice. Las hélices tienen aspas. Creo que empezaré por la fábrica de crown blades. ¡Ja! ¡Cuá! Oye, mientras estás allá afuera intenta hacer cómo puedes aumentar tu estilo. ¡Usa los amplis! ¡Créeme! ¡Los amplis pueden marcar la diferencia! Ah, eso no lo soy, ¿eh? Bueno, solo ahora. Ok. ¿Qué? No tenía ningún icono sobre la cabeza. ¿Se supone que tengo que perseguirlo? Sí, debería seguirlo. Ok. Tenebrosa voz que me ayuda. Debería haber otro modo de salir. También seguir enseñando a jugar, ¿en serio? Bueno. Ok. Creo que he gel acá. ¡Aléjate de mí! ¡Ya! Espera. Es peligroso salir. ¡Vuelve! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo tú eres? Ok, ok Ya se fue No, todavía están Bueno, no A ver, casillero Caramba, estuvo alucinante ¿Tienes superpoderes o algo así? ¿Qué? Ya sabes, tu forma de moverte Las cosas que haces Qué bueno Buena suerte, chico Soy Sam Y ya que me salvaste y todo eso Deja que haga algo por ti No, a menos que sepas Donde puedo encontrar una hélice ¿Una hélice? Un momento Tengo una idea Ay, va a ser perfecto ¡Sígueme! No, seguir de nuevo Tenemos que salir de aquí ¡Sígueme! Ok, algo nuevo Blower Es un arma ponida en inglés ¿Qué es esa cosa? Parece peligrosa Yo me ocupo de eso What the fuck ¿En lo que? ¿En lo que? ¿Qué? ¿Qué guay? Están explotando ¿Están explotando? ¡Guau! ¡Qué bien lo haces! Sí, es sorprendente Lo que uno puede hacer Cuando no se pasa el día Escondido en contenedores Ok Cuidado Te admiro tanto Yo... Cuántos sentimientos Adelante Yo te sigo Ay, Dios Estamos atrapados Jamás conseguiremos escapar Vamos a morir Dios mío Tienes razón Vamos a morir Espera ¿Es eno? No Bueno Estamos yendo en círculos Piensa Sam Piensa Este es el plan Vamos a secuestrar ese tren ¿Un plan brillante? Y qué suerte que sepas manejar trenes ¿What? ¿Eh? No sé manejar trenes Entonces, ¿por qué sugieres que secuestremos un tren? Porque vamos a morir Bueno, en ese caso Jugué varios cientos de horas a simulador Chuchu Eso suena a burlito y tedioso Pero podría salvarnos la vida Está esperando ¡Conchimimás! ¡Así vienen! ¡Ahora sí que vamos a morir! ¡Ahora sí que vamos a morir! ¡Ahora sí que vamos a morir! Una y dos ¿Qué es esa huella de detonación? ¡Ah! El mío ¡El mío! ¡Yo tiro los dos! Me voy a dar cuenta Eres como un tornado letal ¿Acaso no son letales todos los tornados? Parece despejado, larguémoslo de aquí Que bueno lo mando Muere Mejor quítate el pañal y sígueme Trataré de poner el tren en marcha Tú regístralo en busca de suministros y aleja a los locos de mí ¿Que registre el tren en busca de suministros? ¿Qué significa eso? No lo sé, fabrica un arma o algo así Ah, ok Vamos a ver qué puedo fabricar Ok, arma nueva Seguro que esto era para la ONG, juguetes para terroristas Uno de estos Un poco de esto Un par de estos Lintos y explosivos Como chocolate y crema de maní ¿Qué? No ¿En serio puedo hacer eso? ¡Ay! ¡Ay! ¡Deferruz! ¡Ah, me estoy hueviendo! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hace parte de este video! Eh, ya sabes, buscaba suministros para mí y para mis amigos Me enviaron porque están todos haciendo otras cosas importantes en la base Cosas importantes, ¿como qué? No lo tengo claro ¿Estos amigos tuyos son realmente amigos? Eso me gusta pensar Estudiábamos todos en la Universidad Oxford West Oxford West ¿No es esa la escuela a la que los ricos famosos mandan a sus hijos cuando tienen que ir a rehabilitación? Sí, pero es un sitio genial Me dieron una beca, la única beca Los demás tuvieron que pagar para entrar En cualquier caso, cuando los locos atacaron el campus, solo sobrevivimos unos cuantos Una cosa antes de entrar A mis amigos les está costando aceptar todo esto Así que no te pases con ellos Si conseguimos que todos colaboren, te haremos una hélice alucinante Ok Los Oxford Eh chicos, quiero presentarles a... Cállate Sam Sabes hacer amigos, Sam No son malos, solo son unos mal creados No saben cómo enfrentarse a un apocalipsis mutante Sé cómo hacerlos entrar en razón Pero para eso necesito que me escuchen ¿Podrías ayudarme a ayudarlos? ¿Quieres que sea tu... coach personal? Sí ¿Qué hago primero, coach? Número uno, no me llames coach otra vez Número dos, no vuelvas a hacer eso Y número tres, veamos qué necesitan tus amigos para levantarse y ponerse a trabajar en esa hélice Play será abierto ¿Cómo cambió el...? ¿Estás con esos presumidos? Mi amiga canista vende ropa y cosas ahí Ve a verla si quieres cambiarte Por cierto, no tengas miedo de probar cosas nuevas Para saber si algo te queda bien, tienes que ponértelo Pero basta de filosofar Me largo ¿No? Oh... Entonces es que te llegas a tu cumpleaños con tus personales No, no No, no ¡Puedan superiornos! En las exteriores Puedo con pluma Una capa En serio Puedo andar con capa Pero aquí Chaleco Book National Cuentas de Chase ¿Qué más saco? Este está bueno Suéter Pañuelo Ok, este me gusta Sí, este me gusta ¡Cuatro locos! ¡Ay, me encanta! ¡Vas a estar espectacular! Va a reventar, me he cambiado Chaleco acá, loazo What the fuck Suéter No, esta es la que tengo Guantes ¿Para qué? Roba interior ¿Para qué? Roba interior Bikini inferior Encaje Ok, no Inferiores Párate, esos eran los mejores Voy a comprar esas cosas Calzado Ok Ok La telona ¿Cómo no? What the fuck Conjunto de Chase Conjunto de Chase Conjunto de Toby Conjunto de Book National Conjunto de Oxford Ok, esas cosas yo creo que las voy a comprar después Párate, Chase Ok Ok Superión 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 Exterior Tengo un blazer ya Listo Ok, ¿qué tiene para ahí? Me ayuda a Dirk Ayuda Dirk Es Dirk Su madre es una física galardonada Y su padre un astronauta Sabe mucho de aerodinámica Aerodinámica Qué conveniente También está obsesionado por la salud Solo bebe el agua más cara del planeta Agua ¿Qué? Hay una planta embotelladora a unas cuantas calles ¿Puedes traerle un par de botellas? Espera un segundo ¿Me estás diciendo que lo único que hará que este tipo mueva el trasero Es un agua de marca? Tú no lo conoces como yo Yo no quiero conocerlo como tú Confía en mí Cuando le demos lo que quiere Nos ayudará a ser tu hélice Ok Ok ¿Qué hace este tipo acá? Es enorme Si esto no fuera el fin del mundo No dejaría que me vieran hablando con alguien Qué wea Vamos a ir para allá Concha de madre Hola, soy Floyd No quería nada ¿Acaso eres mi padre? Ya quisieras que lo fuera La verdad es que no Encontré a un grupo de presumidos que resulta que son unos genios Tengo que hacer unas cosas para ellos y me construirán una hélice Estupendo Otra está en el paso elevado reconstruyendo el planeador La hélice Dios, este lugar está inundado Supongo que si quiero esa valiosa agua vorabora Primero tendré que librarme de esta porquería ¿Qué? ¿Aviso? Contaminación detectada Instalación apagada Esperando activación del vaciado de emergencia Es hora de vaciar este excusado gigantesco Sistema de vaciado de emergencia activado Ya le he visto Es broma Obstrucción detectada Alerta por medio de depresión Abra las válvulas de seguridad para impedir el desastre total ¿Qué? 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 Tengo que abrir esas válvulas What the fuck Obstrucción eliminada Pero aún no termina Paso a paso Ah, me estoy vuelveando Hay otro sistema de vaciado a la espera de ser activado Tengo que encontrar una válvula para vaciar de basura a este lugar Ok Sistema de vaciado de emergencia número 2 Esperando activación Uno Salto Dos Izquierda Tres Subo Ah, ahí está ya Son tres Tocutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutu Son caleta, weón Qué mierda Obstrucción eliminada ¿Sabes lo que es la regla de tres? No Sistema de vaciado de emergencia Número tres Esperando activación Ok ¿De dónde salen todos? Sistema de vaciado de emergencia desactivado Hasta que averigües de dónde salen esos locos Señorita de megafonía Un poco menos de sarcasmo No estaría mal, ¿sabes? What the fuck What Me estoy jodiendo Ahí va Un contenedor loco que genera más locos La ciencia es increíble Un contenedor loco que genera más locos ¡Buenas las escalas! Un contenedor loco que genera más locos Just one Ahí salió No hay más, se lo cuento. ¿Cuánta inmundicia hay en el mundo? Por favor, basta. Sí, ok, perdón. Jajaja, estas cosas son más. Ahora es más directo. Ya. Es algo. Tres. 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 Uy, ¿qué puedo...? Vaciado de energía completado. Instalación operativa. La deliciosa y vitaminada agua dulce Bora Bora ya está lista para su reparto. Ya terminé aquí. Me largo, cabrón. Es hora de agarrar el agua y largarme de aquí. Mejor le llevo esto a como se llame. Espero que no lo mate. Uy, mira cuantos locos. Tocadores. ¿Por qué me están siguiendo? Déjenme más. Oigan imbéciles, no es más que agua. Déjenme. Concha de madre. Un salto en todas partes. Es como si... Reapareciera o algo. Tengo que refugiarme. Lo lograste. No es que lo dudara ni nada de eso. Espera aquí. Dirk, tengo algo que creo que te gustará. Super. Ok. Caray, qué rica. What? El agua más pura que existe. Gracias, Sam. Eres el mejor. Eh, sí. No hay de qué.